Prueba. Chiquillos queridos, los quiero invitar a que se adhieran ustedes a la campaña que están haciendo algunos alumnos de la Universidad Católica Valparaíso sobre la deuda saludable. Ustedes saben, igual que yo, que las lucuitas son muy reacias, que hay muchos problemas. Entonces, ellos les van a enseñar a cómo cuidar la plata, a cómo que ustedes les enseñen a los niños de chiquititos a cuidar su plata. No a que sean tacaños, sino que a cuidarla, a ver lo que puedes gastar, lo que no puedes gastar, a no endeudarte, no usar las tarjetas que al final terminan en Dicom. O sea, esta de la deuda saludable es para que tengas salud mental y puedas vivir mejor. Un beso.